Ana Lucía, la Marcha de las Putas, tenemos una imagen atrás de alguna de las marchas, es un movimiento mundial, no es un movimiento local. Cuéntanos, ¿de qué se trata la iniciativa? Bueno, gracias por la invitación primero. Como dices, es un movimiento mundial que surgió el año pasado en Canadá, en abril, a raíz de las declaraciones del policía Michael Sanguinetti, quien dijo en una charla sobre seguridad ciudadana que las mujeres debían evitar de vestirse como putas para no ser violadas. ¿Y cómo se... quién determina cómo se visten las putas en el mundo? Bueno, esto es básicamente una idea machista que considera que hay ciertos estándares, ¿no es cierto?, de mujeres decentes, ¿no? Esta idea de comparar mujeres decentes con mujeres putas de acuerdo a cómo se visten o cómo llevan su vida sexual, sobre todo, ¿no? Ajá. Entonces, a raíz de esas declaraciones es que se da la primera marcha, que se denomina Slut Walk, en Toronto, Canadá. Ajá. Y, como tú dices, se ha replicado en varias ciudades del mundo, ¿no? Alrededor de 120 ciudades lo han replicado, y en los países hispanohablantes se tradujo como la Marcha de las Putas. ¿Y esta movilización se ha hecho ya acá en el Perú alguna vez? Así es. El año pasado, también en noviembre, el año pasado fue el 12 de noviembre, las mismas organizadoras que estamos haciendo la marcha este año hicimos una primera marcha, con bastante éxito. En realidad, convocamos a casi 350 personas que llegaron con varios carteles, con varias frases, en contra de, principalmente, esta idea, ¿no? Esta idea machista de que vestirse de una manera provoca a los hombres a violentarnos. O sea que esta marcha, digamos, como se ve un poco en las imágenes, de alguna manera es un desafío esta idea, y a vestirse de una manera que, según este jefe de la policía de Canadá, sería la manera en que se visten las putas para incitar a que los hombres vayan sobre ellas, digamos. ¿Esa es un poco la idea? Así es. Es una idea provocadora, digamos. Claro, la idea es decir, si es que vestirme como mejor me siento, si me siento cómoda viciéndome de esta manera, soy una puta, entonces las putas salimos a marchar. Esa es más o menos la idea de la marcha. Ya, ¿y cuándo se va a desarrollar esta actividad? ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es el recorrido? Para quienes quieran sumarse. Claro, la convocatoria es a las 10 de la mañana, este sábado 10 de noviembre, en el Campo de Marte, en la recta de la Avenida de la Peruanidad. Para, esperamos partir a las 11 de la mañana. La concentración es a las 10 para poder hacer algunas pancartas, poder conversar con las personas que asistan. Partimos a las 11 por la Avenida de la Peruanidad, luego iremos por 28 de julio, por toda la Garcilaso. La Avenida de Peruanidad es donde se hace el desfile normalmente, cuando se hace en el Campo de Marte. Así es. Y toda la Garcilaso y la idea es llegar a la Plaza San Martín. Ajá. Para cerrar ahí. Y el año pasado que hicieron esta movilización, ¿todo transcurrió normal o tuvieron algunos incidentes, gente que las molestaba o que, ¿cómo fue? Sí, bueno, el año pasado lo hicimos, hicimos otro recorrido, llegamos al Parque Kennedy. Ah, ok, ya fue otra ruta. Ajá. Sí, fue otra ruta, agarramos casi toda la Arequipa. Ya. Y, de hecho, hay diversas reacciones, ¿no? Hay muchas personas que se indignan un poco de que utilicemos esta palabra, que no entienden muy bien el mensaje, pero una vez que escuchan las arengas, ven los carteles, más o menos se dan cuenta que no se trata de una marcha de mujeres en que se prostituyen, ¿no? Porque... Bueno, que no tendrían ningún problema tampoco. Claro, de hecho nos acompañaron miembros del sindicato de mujeres el año pasado, pero de eso no se trata la marcha, ¿no? Ya, pero digamos que hay gente que se molesta, les grita, las insultas, ¿cómo? No llego a ver ese nivel de que insulten, pero sería gente que se preguntaba, ¿no? Nos preguntaban mucho, que se quedaban mirando los carteles, pero básicamente se dio de manera tranquila la marcha el año pasado. Y esperemos que sea igual este año. Y entonces, un poco para resumir, la idea es que este es un acto de expresión de la libertad, finalmente de las mujeres de comportarse, actuar, vestir o vivir como ellas, como ustedes consideran que deben hacerlo, sin que haya ningún tipo de patrón o de cura o de lo que fuere, que diga qué cosa es lo que tienen que hacer las mujeres y cuál debe ser su comportamiento. ¿Esa es un poco la idea? Sí, esa es la idea con la que surgió, pero este año en especial estamos tomando el lema Alto al Acoso Callejero, que es un tema que se desliga de esta idea, ¿no? Muchas mujeres por salir a la calle con un escote, con una falda, reciben muchas agresiones de parte de muchos hombres que transitan en las calles, ¿no? Ok, o sea, es como un giro, un plus que tiene la marcha este año. Claro, este año, así es. El año pasado fue básicamente por el tema en el que se originó en Canadá, pero ese año le estamos añadiendo eso, ¿no? Visibilizar el problema del acoso sexual callejero. Ese es un primer paso, visibilizar que es un problema, porque muchas personas tienden a normalizar estas prácticas, ¿no? Decir, no, así son los hombres, así es la sociedad. Claro, somos piropiadores. Claro. Eso es lo que dicen muchos amigos. Pero, por ejemplo, yo puedo aceptar un halago de alguien que conozco, ¿no? Pero alguien que no me conoce y que simplemente pasa por la calle y me grita algo, para mí es algo ofensivo, ¿no? Es una agresión, digamos. Así es, está invadiendo mi espacio privado. Exacto. Entonces, como primer paso, la idea es visibilizar que es un problema, ¿no? Y sensibilizar tanto hombres como mujeres de la importancia del respeto mutuo para avanzar hacia una sociedad libre de estereotipos. Porque, o sea, muchas veces se ve que los hombres sí han... Si bien las mujeres hemos llegado a abarcar varios espacios que antes no teníamos, en el tema laboral, en muchas otras cosas, todavía hay un espacio que no hemos conquistado y que es el espacio de la calle, que es el espacio público por excelencia. Que siguen siendo un espacio de macho, digamos. Claro, así es. Es muy difícil que una mujer pueda caminar sola por las calles, por algunos lugares, por temor a lo que le puedan hacer. Y esta idea de la vestimenta provocativa es un argumento que valida muchas veces la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y en la marcha participan hombres, mujeres, solo mujeres, ¿cómo es la...? Todos están invitados. De hecho, en todas las marchas del mundo han ido hasta familias enteras con niños y la idea de ellos es decir, yo no quiero que mis hijas más adelante sufran de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, todos están invitados a la marcha. ¿Qué significa putas? Porque es una sigla, además. Sí. La marcha se llama La Marcha de las Putas. Sí. Pero el colectivo organizador es colectivo por una transformación auténtica de la sociedad, que son las siglas de putas. Ok. Muchas gracias, Ana Lucía, por venir al programa. Ya lo saben, La Marcha de las Putas a partir de las 10 de la mañana, el 10 a las 10, en la Avenida de la Peruanidad, donde normalmente desfilan militares, ahora va a haber esta marcha. Y además están invitados, pueden ir con su familia, con sus amigos, con su enamorado, enamorada, a la 10 de la mañana. Y si pueden ir llevando materiales para hacer los afiches, mejor todavía. La ruta parte de la Avenida de la Peruanidad y para los que llegan tarde, se van a ir después por Wilson hasta la Plaza San Martín. Esperemos, pues, que esta movilización sea un éxito y que contribuya, como bien decía Ana Lucía, a que las mujeres no solamente puedan vivir y actuar libremente, sino además para contribuir a frenar el acoso callejero que es cotidiano y que seguramente en este instante en que estoy hablando, cientos de mujeres están siendo acosadas por ahí, por algún gil. Amigos, volvemos en un instante con Víctor Caballero para hablar sobre conflictos y violencia en las protestas sociales en el Perú por...